Buenos días Carolina, yo soy la doctora Purificaciones Pallargas, especialista en medicina estética. Le vamos a hacer a Carolina un aumento de labios pequeño. Ella tiene unos labios bonitos, muy definidos, el borde labial lo tiene muy bien marcado. Si necesitaríamos para mejorar totalmente su armonía labial, darle un poquito más de proyección y de volumen al labio inferior. El labio inferior debe de ser un tercio mayor al superior, simplemente por armonía. Y eso es lo que le vamos a hacer, darle un poco de aumento de labios. Bueno, te vamos a poner anestesia, no vas a sentir dolor y te vamos a limpiar la cara y te vamos a preparar. ¿De acuerdo? Aproximadamente en un cuarto de hora habremos terminado. Y el resultado inmediato se ve, pero es mucho más bonito a partir de las cuatro semanas, que tú has ganado ya jugosidad. Porque el ácido hialurónico lo que hace es captar agua y darle más jugosidad a los labios, la coloración del labio será más sonrosada. Entonces, pues bueno, ese es el resultado final que lo veremos al mes. Que entonces evaluamos y si hay que retocar, retocamos. Carolina, te voy a poner anestesia. ¿De acuerdo? Lo que es la agujita no la has notado al entrar. Esto es una técnica que yo aprendí con el doctor Pitangui, el mejor del mundo en medicina estética. Lo que sí molesta es el líquido claro. Vamos a trabajarte con un ácido hialurónico de sistema Bicross, que es un ácido hialurónico que queda muy natural en la boca. No se ven bultitos, se ve un movimiento como si fuera tu propia mucosa, sin más. Voy a trabajar en principio con una cánula para evitar hematomas ni riesgos de roturas de vasos ni nada. Entonces es mucho más confortable, sobre todo porque hay menos riesgos a hematomas. Y queda más unificado lo que es la mucosa. Primero trabajamos el borde labial. Esto es lo que mantiene la juventud. Ella lo tiene, tiene un borde labial muy bonito, pero vamos a sostenerlo. El ácido hialurónico es un producto que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Con lo cual, estamos simplemente reponiendo las deficiencias que a partir de los 20 años empezamos a consumir. Relaja. Tú respiras tranquila. Vamos, cambiamos. Vamos al labio inferior. Labio superior, ya está. Ahora lo que ocurre es que este labio, en el momento que ya hemos hecho el ácido hialurónico, simplemente por el infiltrar el ácido hialurónico, de momento se inflama. Entonces este labio lo tienes más inflamado que este porque te lo he hecho hace un rato, ya. Esto se resuelve en menos de 48 horas porque generas ácido hialurónico tú misma y vas hidratando tus labios. Porque lo que consigues es una buena hidratación de los labios. Vamos a hacer lo que te sigo diciendo yo, ¿de acuerdo? Ahora vas a abrir un poquitín la boca, mínimamente. Y respiras profundo. Respira, respira, respira. Estamos quitando la sonrisa hacia abajo. Prácticamente terminado, ¿eh? ¿De arriba lo notas dormidito? Este menos. Lo has podido repetir. Fin. Acabamos de terminar. Muy bien, ahora te voy a masajear el labio, ¿vale? Te voy a poner... Sí. Vale, esto voy a ir. ¿Qué tal, cielo? ¿Estás bien? Bien. Muy bien. Muy bien. El resultado realmente es muy bonito. Esto es en el acto, ya cambia tu aspecto del labio, ya tienes más volumen, pero cuando realmente tú has inducido el colágeno y el ácido hialurónico, deja de captar agua y lo que se forma es ácido hialurónico es cuando realmente queda ya muy bonito y muy natural el labio. A mí no me gustan las bocas llamativas. La boca tiene que ser sensual, bonita, atractiva, pero en nuestras fisonomías europeas como que un labio excesivo no procede. ¿Habo de hinchada? Claro, un poquito hinchada porque es por los pinchados, solo el pinchacito ya te produce inflamación, pero es el traumatismo que produce el pinchazo, pero luego eso ya se baja, está muy natural. Hemos intentado ganar un poquito del labio inferior, darle más grosor, porque el labio superior, si lo teníamos, ahora el perfil de tu boca ya es más uniforme, ¿vale? No es el labio superior que sobresale con el inferior. Y ya, yo creo que esa es una boca muy bonita. La parte derecha está un poquito más inflamada que la izquierda porque lleva más ratito pinchado. Eso es normal. O en la cantidad más o menos está igual, está muy bonito. Mi consejo es algo que te pongas, si quieres disimular que no te has hecho nada, cambies de color de labios. Que todo el mundo diga, ¡ay, qué bien te quedan esos labios! Punto. Y así nadie sabe si es el pintalabios o es que tú te has hecho algo. Si tú habitualmente te pintas con un color suave, le pones intenso. Si te pones intenso, te pones un gloss. A Carolina ya hemos terminado el labio, hemos hecho un aumento de labio, hemos vuelto a marcar los perfiles para darle más juventud. Hemos puesto más, a lo mejor quizá, en el labio inferior porque lo tenía muy finito. Lo hemos hecho con ácido hialurónico. Es un producto que el cuerpo reconoce como propio, con lo cual evitamos los efectos adversos de los granulomas, esos que vemos en las bocas con bolas y demás. Esto se reabsorbe y ahora está recién hecho. El resultado sí que se ve, pero el labio estará muy bonito. A las tres semanas, que ya la captación de agua ha desaparecido y hay generación de su propio ácido hialurónico. Y ya le mantendrá durante nueve meses aproximadamente el labio mono. Quizá la primera vez es cuando menos dura. No creo que sea tu caso, porque el cuerpo lo reconoce como propio y lo utiliza. Pero bueno, esa inducción que tú ya has hecho natural, esa queda para la siguiente vez y ya los resultados siempre, luego conseguimos que dure el tratamiento un añito. Muy bien.